Panceros, los dientes de hoy día pueden ahora mejorar en la oficina de informaciones o en la oficina del comisario. Las señoritas ajenas que quieren mejorar en nuestra VIP class. Gracias. Ship's Boutique is open for your shopping on board, ladies and gentlemen. Enjoy shopping at the Ship's Boutique with the best prices. Thank you. Señoras y señores, la tienda a bordo está abierta para sus compras a bordo. Pueden disfrutar de sus compras a bordo en la tienda. Panceros, la tienda a bordo está abierta para sus compras a bordo. Sanitary system, very sensitive on board. We thank you for your understanding. Yen, aquí está. Así que la tienda se está abierta para sus compras a bordo. Día de la ciudad de Guadalajara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!